Yo, Venezuela, Dino, Alejandro Armes Ando chillin' with my coolish Una botellita de anís Ando muy relajadish Así vivo muy feliz Vivo muy relajado Una rombita seria con un culito a mi lado Una niñita sexy que me incita al pecado Un árguile bien fuerte, más botellas han llegado Más botellas llegan Más mujeres llegan Mi mente se entrega Mi trap siempre Bebo, bailo, fumo, canto Nena, tu jevito parece un espanto Te quedas muy loca, te gusta mi encanto Bailas este ritmo, yo le meto tanto que Quieres ser mi culi Olvite lo que quieras, solo make a wish Quieres que te dé un poquito de mi anís Pero pendiente, que lo ligue con high cheese, yeah With my coolish, bebo With my coolish, fumo With my coolish, bailo Put your hands up si tienes un culi With my coolish, bebo With my coolish With my coolish, bailo Put your hands up si tienes un culi With my coolish, bebo With my cool 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 Soy un doggy, soy un dino, un perro con estilo Eva, que me escuche, no dudo y la aniquilo Sé que suena pura huella, no hace falta ni decirlo Pero, nena, tú eres mi coolish Cool, debes admitirlo, eres mi coolish Tú estás loca por decirlo, eres mi coolish Ya que coño, mami, dilo, eres mi coolish Alejandro está partido por María Y María los regaña porque él vio a la jeva mía Ella se calma, sabe que eso es porquería Cambio jeva cada día, coño, mano, ¿quién diría? ¿Quién nos diría que yo llegaría a donde quería? Solo con mis versos y un poco de esfuerzo Lo que pasa es que me distraen las mujeres Porque quiero muchos culitos pa' poder darle beso With my cool With my cool With my cool Put your hands up si tienes un coolish With my cool With my cool Relajo Bebo, bailo, fumo, canto Nena, tu jevito parece un espanto Te quedas muy loca, te gusta mi encanto Bailas este ritmo, yo le meto tanto que Más botellas llegan, más mujeres llegan Mi mente se entrega, mi trap siempre pega